Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Overlivion, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a terminar la campaña del gremio de magos, que os parece Vale, vamos a hablar con... vamos a quitarme el casco, vamos a hablar con Aníbal Y a ver que tiene que decirnos Mi propia... oh Vale Pues aquí estoy yo Venga, ya estoy listo Podemos volver a hablar, ya... no, seguro que no podemos volver a hablar Tú sabes cómo va esto Eh, venga, estoy listo ¿Eh? Con este gremio en tu posesión, tú serás impervioso en sus intentos de instruirte Cuando fallece, eso es cuando vas a atacar Cuando estemos terminados de hablar, vas a tomar este gremio, vas a buscar a Manimarco y lo destruiré Qué fácil lo ves, eh Debele a él de cualquier manera que puedas, es tu única esperanza por derrotarlo I have full confidence in you And so I leave the guild in your care When I am gone, you will be recognized as arch-mage and leader of the guild Lead your fellow mages and lead them well Y ya está O sea... O sea... Bastón de carga Me llevo esto, me llevo esto, esto La túnica me la llevo que es de Mago Supremo Y lo dejamos aquí desnudo, ¿vale? Que no creo que le importe Eh... ¿Por qué estoy car... Ah, sí, claro, porque llevo mucha caca encima Vale, o sea, el plan desde el principio Era... Voy a tirar esto ¿Puedo ya? No O sea, su plan es matarse a sí mismo Vale, pues ya que no puedo, pues me quedo con la daga Y tiro un bastón De hecho, voy a tirar el mismo bastón No, no, este es peor, ¿no? Este Venga O sea, ¿qué plan de mierda es ese? En serio O sea, mira Para poder salvar a todo el mundo Zona del Mago Supremo Ahora es mi zona, pero bueno Me voy a matar Para salvar a todo el mundo Y a lo mejor O sea, para intentar salvar a todo el mundo Porque lo mismo no funciona Lo mismo tú te mueres también O sea, yo qué sé Si no tiene ahora mismo el poder Para... Para vencerme Porque no tiene ni el amuleto Ni el casco Ni tiene el... La gema de alma No sería lo mejor buscarlo Y ya sabéis, darle un poco de lo que viene siendo amor del bueno Vale, vamos a ir un momentito al barrio del mercado Es bueno... Sí, no debería tardar mucho en llegar No tiene ni puñetero sentido O sea, por lo menos en Skyrim Y digo Skyrim Porque es el que más conoceréis todos En Skyrim La forma en la que sucede Eh... No voy a dar spoiler, ¿vale? Aquí un... Pues es más... Normal Bueno, un poco absurda para mi gusto también Pero yo qué sé Pero matarte a ti mismo para decir... Para tener la remota posibilidad Porque no deja de ser remota La remota posibilidad De derrotarlo O sea, no me da más poder la gema O sea, a lo mejor sí Porque yo me... Que esa es otra cosa que ahora mismo me planteo yo O sea, si la gente puede encerrar Gemas de... O sea, almas de gente En gemas de alma Debo de vender esto Para luego Eh... Utilizar... O sea, absorber su poder ¿Por qué no me deja de más de hacerlo? O sea, puede... Se puede usar, obviamente, para... Mmm... No Fuera Fuera O sea, se puede usar para encantar las... Las armas Hasta ahí bien Eh... Las armas, armaduras y tal Las gemas de alma me refiero Pero... A ver... Eh... Ni un... Ni un solo... Ah, claro, es que mato a nigromantes Claro Normal que no haya conseguido armaduras Pero no entiendo yo esto... ¿Cómo va? O sea... O sea, es decir No, para absorber A lo mejor porque es una gema de alma especial Y te permite absorber las almas que hay dentro No lo sé Pero... Vamos, que no tiene mucho sentido Se supone que la gema es la que me da el poder Para que él no me pueda... No sé si tendrá algún efecto activo Supongo que no Pero bueno, no Que la gema es la que me da el poder O la capacidad de que Manimarco no me manipule O algo de eso Es que no Ha ascendido y me ha asignado la misión Venga A la cueva del eco Venga, ¿por qué no? A ver Vamos aquí Hostia Vale, esperarse Antes de que... Antes de que lleguemos a un punto Uh Vale Hacemos así Ya estoy viendo la hora La fecha en la que estoy grabando esto Qué mala persona soy Apagamos el mando Que estoy usando Perdón Y hacemos así Que estaba usando el mando nuevo Ya sabéis Y tiene... No va a la izquierda Cuando lo uso Con un oblivion Cosas que pasan Oye Así que nada Ya he cambiado de mando Esta vez Antes de... Antes de que sea demasiado tarde Que no es que fuera a morir por ello O sea Se puede pausar el juego Para eso estar En fin No le veo mucho Le veo lagunas al plan Vale que... O sea No vamos a morir Obviamente Porque... No Pero... Podrías haberlo intentado de otro modo Tengo plena confianza en ti Pero por si acaso Me voy a ir matando Vale Y así ahorramos tiempo Por si fracasas Esta no es verdad No Esta no es De hecho Aquí he entrado alguna vez No lo sé Ahora que... Eh A ver Esta Creo que sí Voy a poner de todos modos El casco ya No parece que haya nadie aquí dentro ¡Uh! ¿Y ese rastro? ¿O soy yo o no? Ah pues no lo sé Vale Pues ya está No ha pasado nada ¿Eh? Es la costumbre Vale Venga Vámonos Vaya por Dios Esto es un cazador ¿No? De... ¿Quién es? Un guardabosque imperial ¿Qué hago? ¿Le ayudo? Venga Vamos a ayudarle ¿Por qué no? Espérate Porque con este hechizo Venga Venga Joder Joder Venga aquí Venga aquí Pasa de mí ¿Eh? Eso está muy bien Es que como le de sin querer al guardabosque imperial Lo he matado yo en verdad Pero bueno Me va a contar como delito Y no tengo ganas de pararme ahora Porque tengo que o matarlo O pagarle oro Y si le pago el oro Me va a llevar a la ciudad Sabéis como va el tema Y vamos a ver ¿Eh? Cardo lecho Ah, no Cardo ¿Qué? Cardo lechero Venga ¿Por qué no? Creo que es la primera vez que consigo Ah, tú casi Otra piel de lobo Ay, dime que está por aquí Dime que no tengo que escalar No creo Es una montaña un tanto impracticable Como para tener que Subirla Vamos a hacer así Unos cuantas Un poco de daño Nunca viene más Ah, el cuello del eco Estamos aquí Y hay alguien ahí en la puerta Vamos a ver si conseguimos Vale, es de diálogo ¿Quién eres? ¿Vol or Saber? Pues parece que sí, chaval Si buscas una audiencia con su gracia Debes abrir esta puerta Pues ya está Yo no veo ningún problema No, deja de invocar a la gente A ver, espérate A ver, el problema Es un Doomer Ya sabéis Tiene defensa A ver, caballero No sé si te das cuenta A ver, me estás tocando un poco las pelotas ¿Sabéis? Te digo que es un Doomer Y tiene defensa al Al fuego Que es lo que hace más daño de Y cojo los zapatos Por algún motivo que todavía desconozco No los voy a dejar en su sitio Antes de que sea demasiado tarde Vale A ver, espérate Me gusta más la túnica blanca Esta Que la de Mago Supremo La de Mago Supremo A ver, sí Está bonita Pero Esta es Vamos, vale para todo De pijama Para las fiestas Para todo Esta es una túnica Y ya está Uh Ya está Amigos Venga, vámonos para adentro Ala Pues nada Habrá que matar a Manimarco Qué cosas, oiga Por lo menos aquí el enemigo Es alguien legendario Y peligroso No es el Tío mierda aquel Del colegio de Magos de Hibernalia He llegado a la cueva de Aleks Y he conseguido acceder A la guarida de Manimarco Tengo que encontrarlo Y acabar con él Muy bien Todos de acuerdo Vale Un liche Y un tío de espalda Vale, ya no es un tío de espalda Sino que Vale, venga No, que quiero derribar Ahí he venido No, no me ha paralizado Me gustaría No, no No que me gustaría Que me desecara la J No ni me acordaba Que tenía todo esto De estas tengo unas pocas Vale, me viene bien Que quiero derribarlo Ahora, coño A la primera Menos mal Mueve de alma Deja de ir a ser tan espectacular Vale Nada más que te he tirado Vale, uno menos Vale A este lo vamos a mal Me voy a pasar de la cosa esa Hijo de puta ¿Dónde? No empecéis Por Dios No, que no No empecéis No Aquí me quedo Ven para acá No, no, no Es que ni me Se me ocurre Vamos Vamos a hacerle la cobra No No, 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 no No pienso No pienso Literalmente Vamos, que no Digo, me refiero Que no Que me niego A correr detrás tuya Que vengas Que vengas para acá No Impresionado No Venga, ahora Mira como se las sabe toda No, es que paso Mira Mientras te decide Vale, ya se ha desconvocado No, no Es que no, tío Sé que estoy perdiendo el tiempo Pero son mis principios Ahora No, no, no Mira, toma por culo Y ahora te vuelves No, si es que eres Es que eres Lo que no hay, vamos Vale, muy bien Y yo pa' A tu casa ya Es que no has sacado Ni se ha molestado No has sacado el arma Directamente El bastón lo he visto No sé lo que es Pero seguramente sea muy malo Bastón de carga Otro, claro Me interesa un montón Esto pa' mí Pues no No es pa' mí Con lo bien que se acaba Con los negromantes Dándoles un golpetazo En la espalda A ver Tú pa' dónde estás mirando Por ser Va, hombre ¿Qué hay? ¿Ya o qué? Bueno Venga, vamos pa' ahí Me va el de arriba ¿Qué? ¿En serio? A lo mejor es que tienen cierta inteligencia Y como saben Que tengo más habilidad Con la espada Yo qué sé Me ven a incurtir En mil batallas Como estoy Y dicen Ojo Mejor a este A hechizo ¿Sabes? ¿Qué? No quiere Vale Ahora No Ya cae Ya cae Una cosa que no No me gusta El ataque para atrás El que derriba Que es este Que hay que tener pulsado atrás Mientras Ataca Debería de haber sido El ataque para adelante ¿Por qué? Porque si estás invistiendo O sea, estás corriendo Veneno de idiota ¿En serio? Si estás corriendo hacia el enemigo Lo normal es que de una carga rápida Lo derribe Sería lo lógico ¿No? Pero no Hay que hacerlo para atrás Lo cual es una cosa muy rara Vale, me encanta Y es muy difícil De acertar ese ataque Pero bueno No, tampoco hace falta ¿Eh? ¿Quién me ha visto? ¿Por qué hay dos? Ah, que es un campeón Esqueleto rando Vale Vale, voy a intentar Derribarlo Que a este sí Es más fácil derribarlo Le doy, claro Ahí, ¿veis? No, no Ahí está No paso Ni la cojo El Claymore enano Lo podría dejar ahí Camisa Camisa Yo soy Yo soy Hablar muy bien Vale Yo he venido por aquí abajo Bueno, sí Ahí no parece Que haya nada Sin embargo Vamos a echar un vistacillo rápido Guantelete Sombra lunar Luz Hombre, esto puede ser útil Es armadura daédrica Si no me equivoco Pesada O sea, pesada es Pero si no me equivoco Es armadura daédrica Lo que no sé Son guanteletes de verdad ¿Verdad? Sigo sin saber Si la luz La luz Influye La luz mágica De los encantamientos Influye En el sigilo Porque si ese es el caso Es una puta mierda Aunque si no Para un personaje Que lleva armadura pesada Que no dependa del sigilo Es bastante irrelevante ¿No? O sea, si te haces un papel Si te haces un personaje Que con esa Con esa intención Es muy probable Que no hagas lo que estoy yo Haciendo yo ahora ¿No? Vale, ahí está Vamos a intentar ir a por el nigromante Primero Si es que esto es un nigromante Que no lo es Es otro Campeón esqueleto Me encanta, eh Me encanta que estéis Ahí arriba Y que no puedo hacerle nada ¡Uf! Bueno, tengo un susto más Que no pasa nada Me da pereza levantarme ¿Veis? Ni falta que ha hecho Un clima de plata este Si no lo voy a coger Vale, la pregunta es ¿Por dónde? Tiene pinta de que es por allí Vale, pues vamos a matar a este Está aquí Un poco a su rollo No sepa dónde está mirando Vale Creo que puedo Vale Vale Me puedo levantar Hacerla así No Se ha muerto solo Bueno, solo El daño de fuego ¿Vale? Y arco enano Que vale 155 Tío Voy a coger Mientras no tenga nada más Así de paso Hago así No creo que encontremos Mucho más Vale Depende de la cantidad De nigromantes que haya Y ha puesto Pues voy a coger esto Lo voy a hacer así Ok Cojo Vale Sombrero de hongo funerario ¿Y el tallo qué pasa? ¿El tallo no os gusta o qué? El tallo tiene todas las proteínas Del hongo Tío Es que sois Vamos a intentar A ver A ver amigo Amiga O A ver No veo una mierda Está mirando para el frente Como no Si tiro un De esto para allá Claro Muy bien Venga Vaya Ah Ahora si quieres ¿No? Ahora si quieres luchar No lo que no Lo que no voy a usar Es el ataque de desarmar Porque lo que me faltaba Era desarmarlo Para que no tuvieran excusa Para sacar el arma ¿Sabéis? ¿Cuánta gente hay aquí? Por Dios Eh Tú no me asorbas nada Chaval ¿Pero qué pretende? Vale No ha sido el modo más efectivo Pero bueno Le tiré un hechizo de área En la cara A ver Tiene que doler No te voy a mentir ¿No? Pero no ha sido el modo más efectivo Estoy hasta los huevos Ya de las pociones ¿Eh? En serio ¿Y este dónde deja su arma? Venga O sea Ya Por favor Las estoy vendiendo Porque es que ni aunque terminemos Sí Vale Que son magos Les gustan las pociones Como todo el mundo ¿No? Yo no soy mago Y me encantan las pociones O sea Digo yo como persona Yo como persona humana Este que os habla Me encantan las pociones Pero tío Ya está Mira ¿Dónde está? 24 de fuerte curación 72 de brujería Estos son 36 de peso ¿Se dais cuenta de lo que significa eso? Es un montón Básicamente Eh ¿Qué voy a hacer yo? Así va a recargar No sé si tengo algunas De estos Y pergamino Otra vez voy a tener que darle Un Un meneillo Grande Superior Bueno Voy a vender esta Vender Es una pena Que el encantamiento de Umbra No le dé un poquito más de ataque Porque entonces ya Sería La polla Vamos Pero bueno Tengo 10 martillos Debería haber comprado En esta Que hemos ido Intentar estar siempre Con la máxima cantidad Aunque ahora sí que no creo Que nos quede mucho Para A ver ¿Cuánto tenemos de armeras? 94 Bueno Todavía Nos queda poquito para subir Nos queda poquito para subir Al 95 Voy a aprovechar Que este todavía no me ha visto Voy a intentar zurrarle Ahí está ¿Veis? Y así por lo menos Nos ahorramos uno No No empiece con los hechizos Esta no puede huir Bueno A ver Si puede huir Para otro lado ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? Madre Madre Mira El peso Ya Va 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 ¿Eh? ¿Este qué tal? Voy a tener que ir a soltar cosas A ver Vamos a soltar Lo más obvio ¿No? El mandoble El claymore enano El claymore de plata Y De momento ya está He cogido el Ah si Es que eran equipados El claymore Muy Muy denigromantes Oiga Esto es carne muerta Que me la voy a coger Algún día Me hará falta Carne muerta Para alguna misión De vital importancia Y nos acordaremos De este momento En el que Atos dijo No No la voy a coger Porque no la necesito A ver Más pociones Venga Pues yo que sé A lo mejor alguna de estas pociones Ahora me viene bien Contra Manimarco Suponiendo que ese sea Tu verdadero nombre Pasajes del eco ¿Por qué no? A ver Quedamos aquí Vamos a ver En verdad Curiosamente Esta ha sido La única misión Que hemos Antes de terminarla Ya nos han ascendido O sea que en verdad Ya somos El otro está muerto A ver si podemos Aligerar esta parte El otro ya está muerto Perfecto Y podríamos ¿Cómo se dice? No estoy No estoy Que podríamos cogerle a los demás Y decirle A ver cabrones Ahora soy yo quien manda Sabéis ¿Y qué pasa con Manimarco? Manimarco Ni polla Aquí mando yo ¿Sabéis? Estaría guay Vale Está de espalda Está de frente Seguramente esté de frente Venga Ahora lo voy a intentar De verdad ¿Qué pasaría? Está de espalda Si está de espalda Voy a ponerle Está de espalda Hombre Por favor La de tiempo Que ahorramos con esto Vale Ahora tengo que volver A soltar cosas No Vamos así Armas Tiramos el arco De enano Hay que decir armas ¿Verdad? Esto Tiene un par de ellos Vamos a tirarlo No Ese no Ocho Ay Es que esto no lo he mejorado Bueno Pues para la próxima Vamos a ver Por aquí debería haber algún cofre Este ya lo ha abierto ¿Verdad? Vamos Uy Se me ha puesto por un momentito Ya sabéis Pensaba Habéis leído al ambique Y digo Ya está De maestro No Que por cierto No he ido a vender El otro ambique Todavía Creo que igual Da igual O sea Si hacemos alguna poción Teniendo varios Barrias Barrias Varias herramientas A la vez O sea Varias herramientas Varias retortas O varias de De diferentes categorías Igualmente Creo que utiliza La de mayor calidad Lo voy a intentar No va a servir No va a servir de mucho Porque en cuanto me acerque Hasta Este pico Que es a donde quiero llegar Me va a ver A ver ¿A dónde vas? Esto es un espectro Pone que es un espectro normal Esto es de los fáciles Fuerza dañada Me encanta Alguien me ha visto Vale Ojo Que tenemos la fuerza dañada Hay que coger Muy sigilosamente En verdad No opino por qué Pero bueno Vamos así Y ya no tenemos La fuerza dañada Por si acaso Lo usamos un par de veces Y a otra cosa El daño de escarcha No me preocupa En lo que viene Para acá se muere Casi Mira, mira, mira Como cae Otra vez A la resistencia Venga, me encanta Nada Ahora hacemos así No pasa nada Acordarse Siempre de eso Cuando pones dañado Es una O sea Cuando pones Tú El atributo Que se está secando Es temporal Cuando pones dañado Es cuando te jode De verdad Y la personalidad Vale La personalidad Es verdad Era por el Por el de estos ¿Se acordáis, no? Por el Por las escalas De la justicia ¿Vale? Por la balanza De la justicia esa No sé para qué guardo El arma Y si es que no me da tempo Porque me gusta El brillito De umbra Cuando 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 Desenvaino a umbra ¿Vale? Es que Iba a decir Cuando la saco ¿Sabéis que eso puede crear Mucha controversia? No empiece Caya Vale Obviamente No voy a coger El arma que sea Así que seguimos Un zombie Me encanta Cosas de zombie No tocas Muérete Como buen zombie Estaremos Hubiera sido Un detalle Curioso Gracioso Simpático Divertido A menos Que los zombies Le dieran un golpetazo Así un ataque de poder Como este Y salían a los trozos Por ahí volando Pues ya está Bastante hecho mierda O sea Que no sería Pero bueno A ver No fue hasta Falau Que decidieron ser Unos sanguinarios De mierda Los de Bethesda Y es verdad Que no miento Vale Ya hay dos juntos Ya esto es un problema A menos que Sepamos hacerlo bien Por cierto Esta cueva Se está alargando Vale Yo creo que Podemos ir a por este No Ya no Está mirando Para acá Y este también Ahora, ahora, ahora Es el momento No quiero, no quiero No quiero Uno menos Vamos a dar la vuelta Me va a ver ¿Verdad? Algo me dice Que me va a ver Oh, perfecto A tu casa Vale Perfecto De serio ¿Cómo es que tengo Todavía espacio libre? Claro, porque He soltado cinco mazos Quizás sea por eso No sé Decídmelo a ustedes Eh, sigo con la Con la fuerza dañada ¿Veis que ¿Veis que tengo de carga 6,60? Ahora no lo veis Ahora lo veis Debería tener 6,65 Así que vamos aquí Vamos aquí Claro, es que solo Restablece cinco puntos A lo mejor me lo hicieron Por más Vale Por seis Obviamente Vale Venga Igualmente Tengo que soltar Cosas Y como siempre Vamos a soltar Las cosas Más mierder Como son Esto Y ya está Vale Ahora la pregunta es Nuevamente ¿Por dónde hay que ir? Allí hay un Tiparraco Pero parece que es por allí Parece No, de hecho Tiene que ser por allí Así que vamos a Por el tiparraco A ver qué nos cuenta Y vamos a poner El hechizo Adecuado Así podemos Matarlo rápido Como hicimos con los anteriores Vale Este tiparraco Me parece que no nos va a contar Mucho Bueno, está de espaldas Ahora Ahora es el momento Otra vez Cógela ¿Esto es para salir? Sí Es para salir Vale Bueno Pues No voy a salir ¿Vale? Con vuestro premiso Vamos a terminar la misión Primero Supongo No sé A lo mejor es una Sala secreta Que solo se puede acceder Desde ahí Y ya está Aunque esto supongo que será Cámara del eco Esto supongo que será Una Una cámara Como bien su propio nombre Dica Una cámara entera ¿No? Y ahí estará Manimarco Y hay que empezar el business ¿O no? ¿Eh? ¿Tú eres Manimarco? ¿Tú no tienes cara de Manimarco? Espérate Voy a partir la cabeza Nadie A tu casa Expertos a mí Vale Pantalones de resistencia al frío Me encanta Para el invierno Son pantalones normales Además Nadie dice que no te los puedas llevar Que los puedas poner para el invierno Vale Esto se vuelve a bifurcar Y ya me están tocando las pelotas Así que a ver ¿Qué tenemos aquí? A ver si va a haber Eso Aquí no hay nadie ¿No? Para mí Pues nada Más pociones Venga Que no tengo pociones ¿Eh? Que no se diga Que Vaya por Dios Poco me gustan estas cosas Oh Que poco me gusta esto Tío A ver A ver A ver Eh Ahora Vale Que no se diga Que yo no exploro las posibilidades A ver Ahí está ¿Esto qué hace? ¿Una especie de desvío? ¿O? Eh Sí Un desvío muy tonto Diría yo Porque Nos va a llevar Todo al mismo sitio ¿No? Venga Vamos a intentar Que los liches son muy coñazo Tío Joder Venga Antes te lo digo Ven para acá Anda Vale A por ti voy ahora Espérate Eh Que me voy a Es verdad Este ya lo he abierto Este no lo he abierto Hay huesos Me parece correcto No puedo Es verdad Espérate Ahora estoy contigo Ahora estoy contigo No te preocupes Mmm ¿Esto tiene algo? No Venga Pero estoy contigo o no Contigo chaval Madre mía Claro Como eres un esqueleto No te cansas ¿Verdad? Lleva media hora Tenzando el arco Muérete anda Gracias Veis Oye Será todo el esqueleto Y todo lo no muerto Que tú quieras Pero educado Es Nada Vale A ver ¿Qué tienes para mí? Nada Porque ya no estás aquí Vale O sea Yo estuve por abajo ¿Y aquí qué hay? A ver Podría venir por aquí De hecho Diría Que ese señor de ahí Es Manimarco Vamos a hacer así ¿Te parece? ¿Te parece Manimarco? A ver Y esta será la puerta Que no abrí ¿Verdad? Ah bueno Sí y no ¿Por qué? Espérate Pasajes del eco ¿Por aquí es por donde entré? Ah sí Entré por aquí Matar al nigromante Sí Que estaba en esta puerta Luego di la vuelta tonta Y todo Comunica con todo ¿Verdad? ¡Hombre! Mi amigo Vale Pues ya está Aclarado esto Vamos a proseguir Que tenemos un Manimarco Que matar Un señor gusano ¿Cómo se quiere llamar? Yo no me haría llamar El señor gusano ¿Cómo es? A ver El rey de los gusanos Eso O sea Peor El señor Porque dice el señor gusano Pues mira Por lo menos te tienen que tratar Con educación Por el simple hecho De que seas un señor Ya independientemente De que estés a favor De la monarquía o no Eres un señor Y te tienen que tratar Con el merecido respeto Pero un rey de los gusanos No Oye Manimarco Ahora que eres Un negromante De gran poder ¿Cómo te gustaría llamarte? Que te conocieran Rey de los gusanos Y el de al lado El del registro Preguntándole Pero tú te lo has pensado bien Manimarco Y yo soy rey de los gusanos Venga Me ha paralizado Venga Es un pupilo estrella Y ya la jodido Con el encantamiento De los juegos Galerion Oh el místico Como para llegar Hasta aquí Claro Seguramente Te serviré si me... De verdad En serio O sea ¿Te hiciste esta opción? Seguramente no te deje la opción Seguramente te dirá Que te iba a matar Igualmente O sea En una larga tradición De los gusanos Y tomar mi tiempo En estudiarte Tu alma De mi Dejera Vale ¿Qué? Lo mismo Por lo que me hago Y estudio A quienes me lo tienen Ya Tú obcecas Con el bien Ah No veo una mierda A ti Esto ya está Yo creo que voy a dejar De usar el casco este Porque es que me molesta Más que me ayuda Vale Te he recibido a ti Ya Ya Hemos terminado Me está Me sigue lanzando Hechizo de paralización Como me lo parece a mí Espérate Me lo voy a quitar Ya En serio Una daga de plata Es lo mejor que tiene Es cargamento excesivo Yo me cago en mi Por desequiparme esto Es que no pienso Ni equiparlo de vuelta Mira Voy a hacer No me ha quitado nada En serio Bueno Vamos a ver Que si tenemos Algo interesante Invisibilidad Me da por tocarle Un poco las pelotas En plan ¿Dónde carajos se ha metido? Resistencia 89 Tío Qué poca vergüenza Fuerte respiro Salir Currar parálisis Enfermedad Reflector de hechizo Venga Esto seguro que le tiene que tocar Las pelotas Y Vamos a usar un veneno Lo suficiente Para quitarme Reductor de magia Venga ¿Por qué no? Uno de peso Y dos de lo que hace así No le da No le da No le da Bueno me da Que esto es todo Lo que tienes para mí Ah Te quédate enganchado En tus propios huesos A menos que sean los suyos Pero Me habéis entendido He matado al rey de los gusanos Debería volver a la universidad Alcana Y anunciar su derrota ¿Qué os parece? Todo muy bien Es que es una Pero o sea Bastón gusanos Muy bien Reanimar por 30 segundos Túnicas del rey Hombre Esta túnica si me la voy a llevar ¿Sabes? O sea ahora podemos ir Como un señor A ver ¿Dónde está? Por Dios Ahora podemos ir Como un señor No 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 Mi túnica Mi túnica chaval Espérate Espérate Que no voy a dejar No Espérate A ver por Dios Porque llevo ¿Cuánto pesa el bastón De gusanos De este de mierda? Es un tonel ¿No? Ah bien Nada más No vale nada Pero Vale Vale pues vamos a ver Eh Soltamos El hacha Supongo El hacha Es lo menos valioso A menos que haya algo Por aquí Vale Suficiente Ahora tú amigo Por todo el porculo Que has dado Te vas a dar un bañito Cuidado eh No quiero ver parte El nigromante Eh Venga Vamos Venga Que te va Que te va a gustar A ver Ven para acá Me estoy cogiendo No A ver De la cabecita ¿Nada? A lo mejor hay una barrera invisible No No creo Venga Ala Que te vaya bien A tu casa Vale pues Venga Y aquí tenemos los cofres Del señor gusano Del rey de los gusanos Perdón ¿Veis que? Es que Aún con todo me sale solo El señor de los gusanos Suena mejor Que el rey de los gusanos Que no tengo A ver Que yo no tengo nada En contra de la monarquía Como tal ¿Vale? Simplemente digo que suena A señor Señor gusano Rey de los gusanos Mmm No, no, no Vale pues ya está Ya hemos muerto Digo ya hemos muerto Ya hemos morido a todo el mundo Tampoco se dice morido Vale Tranquilos que lo sé Y seguramente Por aquí abajo Hay algún cofres O algo Pero no me voy a molestar En buscarlo ¿Sabéis? Vamos a ir a la universidad Arcana Que la verdad es que ha sido Bastante larga esta cueva Y vamos a ¿Cómo se dice? Y ahora sí Vamos a terminar La campaña Del gremio de magos ¿Qué os parece? A mí me parece buena idea La verdad A ver cómo se ve El bastón ese Asqueroso Cuanto menos Bueno Asqueroso Está chulo ¿No? Bueno No voy a mentir Mira, mira Una calavera Sostenida por Es un bastón hecho Con huesos Humanos Presumo que de brazos Y piernas Porque no tiene pinta De ser un homoplato Sosteniendo Una calavera Yo lo veo bastante bien Pero no me interesa Yo estoy yendo Ahí un poco A los random Y yo creo que voy bien Creo Sí Quería ver Quería mirar Cuanto llevamos Y Y bueno Lo miraré ahora Da igual O sea No me voy a ruborizar Por hacer un vídeo De una hora Ya Ni vosotros Por verlo O sea Porque ya Los que os habéis Si cojo esto ¿Puedo llevarlo? Que no En fin Hostia Había una salida Alternativa Es verdad La salida alternativa Por ahí Por curiosidad Por si hay algo Seguramente no lo haya Veis las prisas ¿Lo veis? ¿Veis que malas son las prisas? No se puede No se puede Ahí hay unos cuerpos colgando Os voy a dejar donde están ¿Vale? Si no os importa Me da mucho asco Lo Carlos Hacemos así Vaya vuelta Más tonta ¿Eh? Un sustomagao Me cago en la puta Una lata que tengo ahí Sabéis Lo que hacen las latas Cuando no las tocas Cuando las tocas También a veces Venga Era por aquí ¿Verdad? Era en la sala aquella En la que En la que me he parado O sea Aquí Lo que viene siendo Aquí Ahí ya está Abrimos esto Con la llave de Ah Ya está abierto No hay gente ¿Verdad? A ver ¿Dónde mierda estoy? O sea ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué hay alguien ahí? Y A ver De verdad Estoy en una zona nueva Que no he visitado A ver No O sea No sé No me pinta Podría saltar aquí Por si hay algo Efectivamente Hay un cofre De agua en tisca No me sirve de mucho Porque Ahora tengo que tirar algo Vamos a ver Hemos subido al mero Voy a tirar Eh ¿Qué hago? Ah La daga de plata Que lleva Animarco Por supuesto Suficiente A los otros dos No puedo hacer ¿Y este tío Que hace aquí? Por ahí Por mucho que quieras No voy a poder llegar De un salto ¿Vale? Así que no me No me Pero Pero en serio ¿Qué le pasa a las liches? Madre mía Los polígonos Se ven desde mi casa Eh Eh Aquí abajo Aquí me gusta Vale A ver Y esto No sé ni para qué me voy a mover Claro que sí ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? No Justamente para el otro lado ¿O no? La verdad es que ahora mismo Estoy un poco perdido No os voy a mentir Esto tiene que tener Por aquí Por aquí Bueno Hemos conseguido Una daga Encantada Ya veis qué cosa Vale Aquí ya No debería haber nadie Obviamente Así que nos vamos Ay Universidad arcana Que te voy a echar de menos Hombre Volveremos algún día Cuando tengamos Cuando hayamos mejorado Las Nuestras habilidades Arcaneas Y con eso Me refiero a Destrucción y restauración Volveremos Ay Solo llevamos 45 minutos Yo juraría que llevábamos más Bueno También es que solo hemos ido a un sitio O sea que tampoco Vale Pues muy bien Bueno pues vamos a ir Espera 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 Que no está No está Habilidades de maestro Una Que es Armadura ligera Si no me equivoco Era la que habíamos superado ya Vale De este modo tendremos que hablar Con Raminus Polus Porque lo que viene siendo El consejo de magos Se ha ido a la mierda Entero Y tal Pero bueno Ya hemos terminado Todas las campañas Principales Nos faltaría La arena Puede que sea lo próximo Que hagamos Más que nada Por quitarnos ya Otro rango Que seguramente sea muy cortito Vale Pero es muy probable Que sea lo próximo Que hagamos Así que perfecto Si no No sé O lo mismo la dejo ahí Igual que las últimas veces Que si un vídeo se me queda Demasiado corto Que si un vídeo se me queda Demasiado corto Voy a la arena No sé A la arena podemos ir siempre En verdad Hombre, claro Sí Ya Llorar es la intimidad Mentira Lo que vas a hacer Es cagarte en su muerto Porque no te ha nombrado a ti Perfecto Colección de ingredientes Capucha de magos Pero me voy a ver Bueno De lo que puedas hacer uso En el lustratorio Vale Venga Y ahora no me puedo mover Porque me han dado Una puñetera Capucha Como soy magos supremo Ahora Ya me puedo mover ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venga Venga Vamos a lustrar ¡Eh! ¿Por qué no me dejan entrar aquí? ¿Verdad? Ah, es esta, ¿no? ¿Algo más? Ah, sí Archmage Traven Claro ¿A quién no? Intentando un cofre muy especial A knight Ah, con car았어 Un cofre muy especial ¿Hm? Ah, sí Una vez En tu ¿Tú qué tienes para vender? Vamos a aprovechar, le voy a vender a esta El adambique Ojo, ¿cuál? Ah, solo tiene 15 Vale, entonces esto no se lo voy a vender A ella Porque no me sirve, y esto tampoco Porque, a ver, aunque no me haga falta el dinero No voy a perder dinero, a ver A ver Creo Y algunos estaréis pensando Aunque no hayamos empezado con la Con la de estos de Sinderio Algunos estaréis pensando ¿Se puede usar eso para las raíces de Nid? Creo que no ¿Cuál es su cofre especial? Solo tiene uno, así que Doy por el choque es este, ¿no? Y aparte tenemos un altar de hechizos Tenemos vino para una boda Tenemos el bastonazo Porque se llama así, bastonazo Los juicios de Santa Lesia Y manzana Vale, vamos a hacer la prueba ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué os parece? ¿Qué podemos meter aquí? 24 horas, ha dicho, ¿no? Vale, pues a ver, algo Esto me hubiera venido muy bien Cuando me echaron del gremio Y tenía que recolectar Un montón de ingredientes Pero claro, no tiene sentido No lo podría haber hecho Vale, mira, por ejemplo Uno que valga mucho Pero que no pese nada Porque si no, no lo voy a poder cargar ¿Sabéis, no? Por ejemplo Polvo de vampiro, venga Esto es Muestra infinita O sea, ha dicho Una gran cantidad de ellos Lo mismo, hay cuatro ¿Sabéis? Vamos a esperar Pero para dinero infinito Debería de valer, ¿no? Vamos a ver Es verdad, es verdad Perdón Hombre Diez Pues sí, la verdad Es que está muy bien, ¿eh? Vale, no voy a coger el bastón Porque ahí está Donde está Está precioso Y aparte no tengo Antar de encantamientos Vale, o sea Tengo uno de cada aquí No llevaré encima Por casual Un casco Un casco Tengo esto ¿Puedo encantarlo? ¡Ja! Creo que se puede encantar, ¿no? Ah, tengo dos túnicas de mago supremo Por si acaso Pero me gusta más la otra, ¿eh? Le puedo meter... A ver Fortificamos, yo qué sé Pluma Efecto constante Ya lo sé Qué pena que solo se puede hacer Lo he cancelado, ¿verdad? Sí No me interesa, ¿vale? La verdad Vale, entonces este cofre No podemos guardar cosas Es bueno saberlo Imaginadse que guardamos Todo nuestro equipo ahí ¿Sabéis, no? Pues no me haré gracia Vale, pues... Lo vamos a dejar aquí No aquí, aquí Porque tengo que ir a vender las cosas Que no me interesan Despedido del casco de exposición Porque esto ya está a los huevos de él Y no lo voy a volver a usar Y aprovecharé Y dejaré las cosas en casa Ya veremos lo que hago No lo sé ¡Ah! Qué guapo soy Unos zapatos blancos O de piel de gorrino Mejor, ¿no? Más propio Esto le quedan bien La verdad es que mola un montón Vale, pues lo dicho No sé Que tengo que guardar las cosas Que ya saben Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!